Obviamente, brújula, menorcito, son temas que tocan la calle, tú no has perdido tu esencia. ¿No pensaste como decir, sabes qué, voy a cambiar de ahora en adelante? ¿Cómo así? Como que no pasó por tu mente la opción o la posibilidad. Yo no estoy sugiriendo eso, para mí no. Hay que se mame un bicho, sigue cantando lo que tú quieras y lo que te corre a ti. Pero me imagino que tuviste conversaciones internas de, ¿seguimos rockeando estos temas de mover, de violencia, de estar en la calle? Ya lo tengo, ¿cómo te digo? Ya lo tengo, ¿cómo te digo? Voy a sacar ciertas cosas, voy a terminar con ciertas cosas y vengo con una etapa y con unos mensajes diferentes. Quizás así mismo, ¿me entiendes? Con tratar de ayudar a la sociedad y a la gente, pero de una manera, ¿me entiendes? Que es lo que yo, lo viví, lo vi, ¿me entiendes? Personas alrededor mío lo vivieron, de esa manera, ¿me entiendes? De la calle. Ok. Yo tengo un tema con un broercito que se llama Bae, es mi amigo toda la vida. Y lo hicimos hace poco, se llama Cristo viene pronto. Pero no es que, ah, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, no es ese mensaje así, ¿me entiendes? Es que, es que él me está diciendo como que, bro, Cristo viene pronto. Y yo le digo, yo no puedo dejar la brea. Bro, el Cristo viene pronto, ¿y quién va a llenar mi nevera? Ego, Cristo viene pronto, ¿hay que josear de una manera o tú crees que vienen de un árbol los chavos de mi cartera, mi hermana? Ok. ¿Me entiendes? Es como que llevándole lo que hacemos, literal, lo que hace la gente. Y a la verdad, al contrario, ah, yo no puedo estar con Cristo por esto. Y cosas así, ¿me entiendes? Un mensaje así, en ese flow diferente, ¿me entiendes? Un mensaje así, ¿me entiendes? Un mensaje así, en ese flow diferente, ¿me entiendes?